Este es el rostro de alegría de un hombre que vuelve a pisar la calle por primera vez en 24 años. Antes de ser liberado de su sentencia de cadena perpetua, Eliseo de León se presentó a la corte esposado. En 1996, él fue acusado por asesinato en segundo grado durante un intento de robo fallido. Desde entonces, ha luchado por demostrar su inocencia. Mr. De León hoy es un hombre de 42 años que fue acusado cuando apenas tenía 18. Según su abogado, una de las pruebas en contra de su cliente fue una supuesta confesión que De León le había dado al detective de su caso, Louis Scarcella, y a otros dos. Pero según De León, esa confesión fue fabricada. Aunque los detectives acusados lo niegan, Scarcella, quien se jubiló en 1996, ha sido señalado de meter a la cárcel a docenas de afroamericanos e hispanos por crímenes que no cometieron. De León, quien se graduó de la universidad estando en prisión, fue recibido afuera de la corte con aplausos y abrazos por parte de su familia. Lo único que puedo hacer es tratar de ser un ciudadano productivo para la sociedad. En prisión, el redactó su propia defensa que le hizo llegar a la juez, quien le otorgó la audiencia donde dispuso que lo dejaran en libertad. Lo primero que hizo De León al encontrarse sin las cadenas fue abrazar a su pequeña sobrina. Sin embargo, la dicha de De León no es completa. Su acusación estaría vigente si los fiscales del condado Kings and Brooklyn logran reacer el caso en su contra sin la evidencia del detective que lo mantuvo en la cárcel durante tantos años. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Primer Impacto.